a ustedes por estar ahí siempre. Bueno, y los femicidios en la Argentina, son récord, es uno de los delitos que más ha crecido, junto con otros, por supuesto, pero España ha logrado bajarlos, Gabriel, y así. Así es, Hugo, la televisión y el noticiero este, por supuesto, no solamente es para transmitir información del momento, sino también para recolectar, indagar sobre lo que otros países han hecho, lo que aquí es un flagelo. Porque todos los días, todos los días, desgraciadamente, tenemos que hablar o de un femicidio concretado o de una tentativa de tal. Muchas mujeres quedan con serias quemaduras, hemos visto innumerables casos en los años donde quedan con serias lesiones, más allá de las psicológicas, estéticas, con daños personales producidas por los femicidios. España, indagando, buscando en Internet, de qué modo otros países han tratado el tema de los femicidios, porque de alguna manera se tiene que poder tratar, se tiene que poder hacer algo. Situación que hoy se ve desde el Ministerio de la Mujer, que preside la doctora Elizabeth Comercial Corta, se ven reacciones espasmódicas. Yo no conozco ningún programa que atienda a disminuir o por lo menos a poner el tema en la agenda judicial y en la agenda política y policial sobre el tema de los femicidios, más allá de lo que las divisiones de policías hacen. Fíjese, por favor, y empezando con esta información, con esta placa que preparamos con la producción, con Luciana. España tiene 47 millones de habitantes, Argentina tiene 45 millones y medio, somos dos poblaciones de similares características demográficas en cuanto a la cantidad de habitantes repartidos entre hombres y mujeres. Fíjese, España en el año 2008 tenía 76 víctimas de femicidios, Argentina tuvo 208. en España, en el año, permítame hacer un poquito de historia y volvemos a la placa, en el año 1997, porque siempre hay un leading case, siempre hay un caso que genera un cambio, como acá fue el caso Cabello para la modificación del código penal en su momento y los agravantes de los homicidios culposos, en el año 1997, en España, hubo, sucedió la muerte de una señora Ana Orantes, una señora que venía reclamando por graves casos de lesiones producidas por su esposo, la justicia, en lugar de ordenarle una orden de expulsión de su esposo de la casa, una orden de prohibición de acercamiento, una pulsera electrónica, etcétera, la obligó a esta señora a convivir con el esposo en una casa, dos plantas, en una planta cada uno, ¿cómo terminó este hecho? Por supuesto con la muerte de Ana Orantes, a partir de ahí, en el año 2004, por eso cité el año 2000, en el año 2004, se sanciona una ley integral de protección de mujeres en España, también hay una ley acá en Argentina, se sanciona una ley integral de protección, volvamos por favor a la placa, Luciana, fijémonos, España, desde el 2008 al 2020, redujo la cantidad de muertos, en el 2020 fueron 47, ¿sabe cuántos fueron en el 2021? ¿cuarenta y tres? O sea que viene trabajando, y ahora le voy a contar qué está haciendo, no hace magia, es trabajo, no es magia. Sí, claro. Fíjense que en Argentina pasamos de 208 a 300, y este año, esto es observatorio de la casa del encuentro, este año 306 el 2021, el año pasado, mientras nosotros vamos exponencialmente subimos, España va reduciendo. Vos hablabas de un cuerpo de investigaciones o de trabajo. ¿Qué hizo España? Lo tengo apuntado porque son varias cosas. ¿Qué hizo España? Primero, más allá de las órdenes de restricción, más allá de las órdenes de acercamiento, que en muchos casos son, te diría, utópicas y virtuales, porque el agresor sigue acercándose, sigue tocando en el timbre, la sigue llamando por teléfono, le manda WhatsApp, etcétera, o sea que a veces son absolutamente declamatorias, si querés, porque no se cumplen, empezaron a hacer algo que es la pulsera electrónica y el teléfono electrónico, que en muchos casos fue suministrado por la Cruz Roja, hoy hay más de 2.000 mujeres en España que tienen esta aplicación, que permite que a ellas se les active en su teléfono el aviso de que el agresor con una pulsera electrónica se está acercando, porque cuando está, ha habido innumerables casos de que por más que tenga un botón de pánico, el agresor lo tiene al lado, cuando tocó el botón de pánico terminó con la vida, cuando llegó la policía llega a hacer la reconstrucción y a mirar la escena del crimen, no a repararlo, entonces una de las cosas que hizo España es invertir en tecnología, invirtió en teléfonos y en pulseras electrónicas para colocárselas con el agresor, ese fue un punto, le llamaron teléfono a Tempro, es un teléfono que la Cruz Roja Internacional suministró. Tecnología, o sea, inteligencia aplicada justamente a prevenir los femicidios. Segundo tema, segundo tema, perros entrenados, ¿sabe qué hicieron? Hicieron un acuerdo con una empresa, acá lo podrían hacer con la cantidad de perros que hay en los hogares que están para adopción, yo sé que Guadalupe está involucrada en el tema, en estos hogares de adopción hay un montón de perros, bueno, ¿qué han hecho? Una empresa privada se ofreció con el Estado a entrenar animales, a entrenar perros, lea a quien le interese más, a veces el tiempo de la televisión es tirano, lea en internet las historias de las mujeres que eran permanentemente agredidas, acosadas por sus parejas o por algunos locos que se acercan y junto con una empresa que suministró los perros entrenaban los animales y le dieron a cada uno y le dieron a cada uno a un perro de compañía. Santa solución, o sea, porque cuando ya el perro estaba entrenado veía a una persona, ya la persona primero se acercaba, parece algo burdo. Pero es un recurso que tiene la justicia. Parece algo burdo, pero es algo que España hizo y si los números... Y no es un gran gasto, ¿no? No es un gran gasto, hay un montón de hogares donde están los perros hoy que están abandonados, hay un montón de facilidades. plantó esto que parece... O sea, adoptan un perro, pero sobre todo el perro puede salvar una vida. Por supuesto, esto parece burdo, pero si España lo logró, por lo menos intentémoslo. Sigamos con otros temas. Ya, ¿sabés, Gabriel? Uno de los problemas que hay acá con el tema de los botones antipánicos es que el botón antipánico te sirve para la jurisdicción que te lo da. O sea, a una mujer le dan el botón antipánico en la capital federal, pero vive en la provincia, trabaja en capital y vive en provincia, no le sirve. O sea, automáticamente cruza la General Paz y ese botón antipánico pierde sentido. Con lo cual, hay una tarea por delante para ser porque, digamos, no tiene ningún tipo de sentido. Pero acá aparece una política en donde justamente se suman distintos elementos que logran resultados determinados. ¿Subemos otros? Sí. Tercero, justicia especializada. España tiene 106 juzgados especializados dedicados a este tratamiento y en 15 días a partir del momento de la denuncia con un seguimiento concreto y puntual sobre cada caso en 15 días lleva esto a la etapa de la resolución. Por supuesto con el derecho de defensa, nadie está hablando de invadir con el derecho de defensa que tiene el imputado, etc. En 15 días resuelve. Y por último, otro tema que acá en Buenos Aires, ahora cuando toque este tema, esto es un tema tabú, escuchen por qué. Juzgados de guardia los fines de semana y en la semana. Fundamental. Si yo le pregunto a vos, Guadá, ¿vos sabés qué juzgado está de guardia hoy? Seguramente no. Ahora, si tenés que concurrir al juzgado de guardia, ¿hay posibilidad de que el ciudadano tenga contacto con el juez o con el secretario? Ningún imposible. Hay que ir a la comisaría, la comisaría le hace la consulta telefónica a la medida que el secretario lo pueda encontrar en el momento. El secretario dispone sobre algo que solamente se lo cuenta la policía. Allá hay juzgado de guardia, los juzgados están abiertos al público. Acá hay juzgado de guardia pero es guardia pasiva, no en tiempo de COVID. Siempre fue igual. Allá hay juzgado de guardia donde la persona va, acá está él, sí, por supuesto, la oficina de violencia doméstica de la corte en la Valle del 1200, atiende las 24 horas, pero allá se implementó una justicia de guardia realmente presencial. Bueno, por ejemplo... Donde hay un contacto entre el juzgador y la víctima. En una comisaría te puede llevar hasta cinco horas que averigüen, por ejemplo, si una persona denuncia también en otra jurisdicción tiene denuncias previas o si no está denunciado y lo largan. Si no hay un fiscal que se mueva mucho, lo largan porque quizás están todo el día esperando que les contesten si tiene denuncias. No hay un sistema online entre las comisarías en donde puedan chequear justamente unificado todo el país porque una persona puede estar denunciada en un distrito y no en otro. Te cuento un caso hace algún minuto de la iglesia de género. Porque nos está esperando Florencia, la hija de Arturo... Es muy cortito. Días pasados ocurre la muerte de un taxista, el señor Timoteo. Un agresor había estado detenido. La justicia de Lomas tardó tres meses en comunicar la reincidencia que había salido en libertad. El juez, cuando lo va a resolver el juez de Campo, Manuel de Campo, no conocía esta existencia. Cierro con esto. Agente de policía protectores, 400 hay, y un plan especializado para cada uno. Le pido al Ministerio de la Mujer, Elisa B. Gómez Alcorte, su funcionaria, tengan a bien y con esto cierro, mirar el modelo español. Mírenlo. Se puede, se puede trabajar. Por lo menos algo novedoso. Quizás lo veremos, no vamos a lograr bajar a 43 de 300. Pero por lo menos algún año logremos tener una cifra menor. Ahora cada año es mayor. Muy bien, hablamos justamente de inseguridad, que es el segundo o el primero de los temas que más preocupa a la gente depende de la gente.